Bueno, a mí lo que más me gusta personalmente de esta escuela es que normalmente los docentes no son los que te están hablando de libros y teoría, sino que tienen un caso específico y es que han tenido como profesionales un desarrollo dentro de sus propias empresas o en multinacionales y eso te aporta y te enriquece como profesional. Bueno, yo evalúo a los profesores excelente. ¿Por qué? Porque considero que los profesores tienen no solo una gran trayectoria profesional, sino también la experiencia que logran transmitirlo de manera pedagógica dentro de las aulas. A mi atención al alumno me parece de los aportes de la escuela más significativos, porque independientemente de que nosotros venimos a formarnos profesionalmente, también tenemos muchas necesidades y carencias de tipo psicológico. Para mí, atención al alumno es sencillamente esas manos que están disponibles para ti en el momento oportuno. Madrid me parece muy interesante su clima, la gente, la comida, tu cambio de rutina, porque es un sistema nuevo, totalmente diferente. La manera en la que la gente se relaciona, los horarios, el que verano veas todavía el sol a las 10 de la noche, es algo impactante. Pero pienso que lo más bonito de estar en Madrid es que es la puerta a Europa.